Poco a poco, vamos a la vista y vamos a la colita Mueve la colita mamita rica mueve la colita Mi gente, y ahora la verdad comenzamos sobecito con las manos ¡Por ti, por ti! ¡Arriba! 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 Bueno mi gente ya bailaron con las manos y con los pies, ahora refuerdan de... ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!